Colegas, conscientes del mejoramiento continuo que tenemos con nuestra profesión, hago un llamado a ustedes para poder continuar desarrollando los procesos de certificación en nuestro Consejo Regional 3 Lima Metropolitano. Conocen ustedes que el Colegio de Enfermeros de Perú es líder en certificación nacional con un proceso inédito y de reconocimiento internacional. Por esa razón, el Consejo Regional 3 Lima Metropolitana toma en cuenta el desarrollo necesario de todas las profesiones, en especial de nuestra profesión de emprendería. Y les invoca a ustedes a participar en estos procesos porque nos va a permitir como profesionales un posicionamiento social y a la vez poder brindar nuestros mejores cuidados a aquellas personas sanas o enfermas que requieren de nuestra atención, pero de nuestra atención cada vez con mayor calidad. De tal manera que ustedes, cada cinco años, deben de pasar por este proceso de certificación que a la vez les va a permitir a ustedes identificar todas sus potencialidades, sus fortalezas y, por qué no, también aquellos aspectos a mejorar. Y el Consejo Regional 3 Lima Metropolitana le va a hacer un acompañamiento en el desarrollo y mejoramiento progresivo de sus competencias profesionales. Por esta razón, les invoco a ustedes a participar en los procesos de certificación cada cinco años, donde ustedes demostrarán que son poseedoras de esas competencias que requiere nuestro país en los enfermeros peruanos. De esta manera también estaremos contribuyendo a ese mejoramiento continuo dentro del círculo de calidad y de mejoramiento para el ejercicio de nuestras funciones. Es la única forma, colegas, en que nosotros podemos mejorar y desarrollar la imagen que tenemos como enfermeros en el ámbito de nuestra sociedad. En este proceso, quiero contarles que realmente todo el procedimiento que se realiza es un procedimiento totalmente amigable. Tú vas a sentir el acompañamiento de tu Consejo Regional desde el momento que te inscriben hasta el momento que tú recibes tu certificación por haber demostrado tus competencias. Es un proceso muy importante. Está dentro del marco de la ley de CINEACE, que otorga a los colegios profesionales justamente la oportunidad de poder evaluar las competencias de los miembros de la orden. En ese sentido, el Consejo Regional 3 Lima Metropolitana, al cual represento actualmente, te hace este llamado convencida de que tú, al igual que nosotros, compartes ese pensamiento de que la calidad solo se logra con un trabajo conjunto. Como la calidad eres tú, colega, demuéstralo a través de tu certificación profesional. Colegas, buenos días. En mi calidad de presidenta del Comité de Certificación del Consejo Regional 3 Lima Metropolitana, aprovecho esta oportunidad para invitar a todas ustedes a participar del proceso de certificación del profesional de enfermería en este sublocal institucional, Morales Alpaca 243 Pueblo Libre. Y así cumplir con lo dispuesto por la ley del Sistema Nacional de Evaluación, Acreditación y Certificación de la Educación Universitaria, cuyo proceso revertirá en beneficio de cada uno de los miembros de la orden de nuestras instituciones a las que prestamos servicios y fundamentalmente de la comunidad a quienes con este proceso estamos asegurando que la calidad de atención, en este caso del profesional de enfermería, está asegurado con profesionales competentes y certificados. en este caso de los miembros 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 de los m Amén. 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 Licenciado, su expediente está apto. De aquí, le invito a pasar a escuchar la charla de capacitación para después dar su examen. Gracias. Bueno, hago un llamado a todos los colegas que se apersonen al Consejo Regional 3 a iniciar el proceso de certificación y no esperen la última hora porque eso de esperar última hora trae muchas aglomeraciones y acá nos están brindando todas las facilidades del caso para llevar de la mejor manera este proceso. Muchas gracias. En tu mente es la ciencia del higado y viviente fulgor, el valor es un don de tu alma, el consuelo de tu corazón. ¿Cuántas veces el niño sonríe y se aferra la vida a tu voz? Una frase a la madre angustiada es un málsamo contra el dolor, suave, culta, serena y humana, solidaria y discreta en tu amor. Tu constancia doblega la muerte, obediente al mandato de Dios. En tu mente es la ciencia del higado y viviente fulgor, el valor es un don de tu alma, el consuelo de tu corazón. Buenas noches. Bueno, después del examen de conocimiento que usted ha dado, le vamos a comunicar que usted ha aprobado con muy buena nota. Lo felicito, ha obtenido 96.6% y lo requerido es hasta 80. Ha superado las expectativas, ¿no? Permiso. 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 Pues usted ya está en tratamiento para la presión alta, ¿no? Sí, pero nada más que comiendo por motivos. La comida la sigue comiendo igual con la misma cantidad de sal. A ver, vamos a proceder a tomarle la presión arterial, para lo cual vamos a hacer el lavado de manos. Nos retiramos todo lo que tenemos en las manos, tenemos anillos, pulsera, reloj, todo lo que puede estar dentro de nuestras manos, nos pasamos a retirar. Posteriormente, primero enjuagamos nuestra mano, pasamos a jabonarnos, ¿no? Realmente en los hospitales hay el jabón a pedal, pasamos a jabonarnos, ¿no? De los dedos, la palma en las manos, el dorso, pasamos la muñeca y luego hasta el codo. Igual los dedos, la palma, el dorso, hasta el codo nos pasamos el jabón, refregamos nuestros dedos, ¿no? Sacamos los residuos que puede haber en nuestras uñas, ¿no? Y pasamos luego a enjuagarnos. Agua chorro, enjuagamos una de nuestras manos, siguiendo el mismo trayecto para eliminar los microorganismos. Posteriormente, hacemos el mismo procedimiento con la otra mano. Enjuagamos, refregamos, seguimos refregando y posteriormente pasamos a secarnos. Se utiliza el papel toalla, lo pasamos a secar y los residuos los eliminamos en la bolsa negra, que es para residuos generales. Vamos a proceder a tomar la presión arterial. Nuestro paciente nos dice que tiene muchas molestias como cefalea, zumbido de oídos. Señor, le vamos a tomar la presión arterial, ¿ya? Ténase tranquilo para que salga una presión correcta. Siempre tendrá usted esos problemas laborales, por eso que está muy estresado, su trabajo tal vez es muy sobrecargado. Debe darse unas vacaciones para relajarse con la familia. Tiene 150 sobre 100. ¿Alguna vez le ha pasado estos casos que ha subido tanto su presión? ¿Es la primera vez? Es la primera vez que llegamos a un hospital. Entonces vamos a pasar a comunicar al doctor para que pueda indicar su tratamiento. Entonces, doctor, buenos días. Acá tenemos al señor Juan que ha venido con una presión de 150 sobre 100. Ya, ya doctor. Entonces escríbalo por favor en la historia clínica para poder administrarla. Entonces verificamos que la historia clínica esté escrita, firmada por el médico de turno. Entonces procedemos a revisar la historia clínica y vamos a simular que en nuestra historia clínica ya está indicado, hay indicación de captopril, 25 miligramos vía sublingual y control de presión arterial cada 30 minutos. Antes de administrar el medicamento vamos a proceder a lavarnos la mano nuevamente para poder administrarla. Entonces, seguimos el mismo procedimiento que ya lo hemos explicado anteriormente. No tenemos que tener nada en las manos. Nos enrabonamos, nos enjuagamos y nos secamos con el papel toalla que es el más indicado. Pasamos a ver nuestra pastillita de captopril, 25 miligramos. Tenemos que cerciorarnos que sea la pastilla que vamos a administrar. Porque muchas veces ha ocurrido que nos confundimos y administramos un tratamiento por otro. Tenemos el captopril, 25 miligramos. Ya se encuentra previamente molido. Entonces pasamos a administrar. Señor, por favor abra su boca, levante su lengua, le vamos a poner una pastillita en la boca. Ya, cierre su boca y mantenga la pastilla debajo de la lengua. Va a sentir tal vez un sabor un poco incómodo, pero eso le va a ir mejorando. Entonces dimos el tratamiento mientras vamos conversando con nuestro paciente. Señor, ya tiene que hacer dieta usted. A partir de ahora tiene que disminuir la sal en sus comidas. Pero es rico. Sí, es muy rico, pero de todas maneras tiene que ir acostumbrándose a disminuir la sal. No solamente la sal, sino también las grasas. Hacer ejercicio. Tal vez su trabajo es de mucho estar sentado, no hace mucho movimiento. Entonces sí, tiene que hacer ejercicio. Mínimo tal vez de trasladarse de su trabajo hasta el lugar que toma carro. De su trabajo, si está cerca de su casa, ir a pie hasta su casa. Lo recomendable es caminar mínimo 30 minutos al día. Para que nuestro organismo pueda estar funcionando normalmente y no tengamos estos problemas. Luego, usted ya ha estado en tratamiento. Lo ha estado descuidando y por eso que su presión se ha subido. Tiene que volver a tomar el tratamiento, seguir las indicaciones médicas. Generalmente el tratamiento es una pastilla diaria. Todos los días tiene que tomar. Y eso de qué le sirve a usted es de que le va a proteger órganos muy importantes, como es el cerebro. Y así le sube la presión. Gente con presión de la que usted ha estado, mucho menos. 120, 130 han hecho derrame cerebral. Hay que tener cuidado a eso. Afecta al corazón y afecta a los riñones. Entonces usted tiene que tener en cuenta básicamente qué es lo que yo le he dicho. Bajar la sal. Bajar la sal. Hacer deporte. Hacer deporte. ¿Qué más? Y cuidarme de mis alimentos. Sus alimentos y tomar su... Y tomar mi tratamiento. Todos los días, ¿no? Entonces vemos que ya pasó media hora. Vamos a volver a controlarle la presión a nuestro paciente. Entonces, controlar la presión, ¿por qué? Muchas veces nos apresuramos en bajar la presión de manera brusca, que no es lo correcto y no es lo indicado, ¿no? Tenemos hasta 24 horas para poder normar la presión. Tiene 130, 90. Porque si bajamos de manera brusca, también estamos. Y vamos a comunicar al médico de turno a ver cuál es la decisión que toma. Entonces comunicamos al médico de turno. Doctor. El paciente está con 130, 90 y refiere que tiene mejoría. Ya le ha bajado la cefalea y el zumbido de oídos. Ya, doctor. Muy bien. Entonces, el médico indica que ya se puede ir de alta, señor Juan. Pero tener en cuenta siempre las indicaciones y controles de su presión. El establecimiento de salud está siempre abierto para ustedes. Acudan, controlesen la presión. No es un procedimiento que dure más de 10 a 15 minutos. ¿Cada cuánto tiempo? Usted, como ya es hipertenso, debería de controlarse cada vez que siente alguno de esos tipos de molestias. Por más que esté tomando su tratamiento, usted puede ser que siente dolor de cabeza o zumbido de oídos, acude inmediatamente al establecimiento de salud y no olvide tomarse su tratamiento. Ya puede retirarse, según indicación médica. Un gusto haberla atendido y las puertas abiertas para usted cuando más lo requiera. Sí, lo esperamos ahora. Cuando lo vea por la calle también le va a recordar que tiene que venir a controlarse la presión. Y comenzar. Así es. Ya está. Muchísimas gracias, señor. Hasta luego. Gracias. Bien, el licenciado Minaya Sarnaníbal está realizando el desempeño para la certificación profesional. Ya, entonces estamos en este momento tratando de evaluar el desempeño que ha realizado. Bien. Bueno, es un proceso tan importante en el cual el colegio enfermero como profesión está cumpliendo con los estándares y eso va a permitir que todos los miembros a nivel nacional tengan que cumplir con esta propuesta. Todavía es que es una exigencia profesional propia, ¿no? A razón de eso nuestro colegio como pionero está realizando y tiene que cumplirse. Y eso es muy saludable para nuestra profesión. Creo que con eso se garantiza la calidad profesional en la que tenemos en el gremio. Respecto al proceso de certificación, es un proceso pues necesario, importante, que debemos todos preocuparnos y que bien que nuestro colegio esté en esta vanguardia porque esto de alguna manera va a garantizar para cumplir nuestra misión y visión como profesionales. Dado el tiempo que egresamos, a veces no somos muy continuos en la capacitación. Esto permite pues un poco oxigenarnos y darnos pues las bases centrales y esenciales para desenvolvernos como corresponde como profesionales de enfermería. Y esto obviamente también va a acreditar pues nuestra carrera y va a hacer que también nos posicionemos en la sociedad como profesionales líderes en salud. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!